Tengan santacruceños y santacruceñas muy buenas tardes. El Presidente de la Nación nos pidió al pueblo argentino colaboración. Colaboración para evitar los contagios que se están produciendo por esta pandemia. Evidentemente hay que bajar la circulación y entonces cada uno de los gobiernos provinciales y gobiernos locales debe hacerse cargo de esta situación para, junto a ustedes, poder lograr este objetivo. Esta pandemia, la verdad, que nos tiene agobiados. Yo sé que todos ustedes que me están escuchando están agobiados y, ¿por qué no decir también cansados? Y acá yo quiero hablar de tres actitudes que se presentan. Algunos que tienen una actitud negadora, ¿no es cierto?, que dicen la pandemia no existe y yo no me voy a contagiar. Y bueno, es un grupo que piensa de esa manera. Otro grupo que en realidad es consciente de la pandemia, pero siente que no le alcanzan los ingresos y siente que tiene que salir a trabajar, que hoy tiene limitaciones en su trabajo y que realmente para que su familia pueda vivir de manera adecuada necesita esos ingresos. Y están los otros que, a través de las distintas medidas, por ejemplo, que toma el gobierno provincial o el gobierno nacional o algunas otras instituciones, están dispensados de concurrir a sus áreas de trabajo por ser mayores de 60 años o por tener una enfermedad prevalente o porque deben cuidar a sus niños. Pero ya sea un grupo, otro grupo, el tercer grupo, todos están o estamos agobiados y cansados por esta pandemia, pero la pandemia está. Y en esto tenemos que tomar conciencia. Hay en la provincia de Santa Cruz tres localidades que, a través del decreto presidencial, van a ASPO. En realidad, Gallego ya estaba, las que se suman son Caleta Olivia y Calafate. Pero este es un ASPO diferente, no es la ASPO de la primera etapa, ¿no es cierto?, cuando todavía no teníamos ensayados protocolos para las distintas actividades económicas. La primera etapa fue el prepararnos para, y es lo que hemos venido haciendo este tiempo. Si yo le dijera cuántos protocolos elaboraron, ¿no es cierto?, para las distintas actividades productivas, ya sea en minería, en petróleo, hidrocarburos, en pesca o en los comercios, ustedes quizás, acá en la provincia, no lo podrían creer. Doscientos setenta protocolos estando hoy vigentes en todas las actividades productivas y comerciales. El gobierno no quiere cerrar las actividades económicas. Ténganlo bien en cuenta, pero hay que desarrollarlas como corresponde. Por eso también quiero agradecerle, ¿no?, porque acá trabajó muy fuerte las cámaras empresariales, la Cámara de Comercio, los sindicatos, los gremios. Los protocolos se hicieron junto con Salud, junto con el Ministerio de Producción, de una manera muy seria. Y esto hay que rescatarlo, este trabajo conjunto. Cierto es que hay todavía algunos rubros, ¿no es cierto?, que no se han podido abrir y que van a llevar un tiempo al hacerlo, porque la actividad se tiene que desarrollar con menos de dos metros de distancia, o el espacio no permite la ventilación adecuada. Y bueno, todo eso limita. Pero seguramente, si trabajamos como en esta primera etapa, seguiremos elaborando los protocolos adecuados para que esas actividades en algún momento puedan abrirse. El área más afectada, sin duda, es el turismo. Y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Ustedes saben que en Bariloche se empezó a realizar una actividad de prueba, se empieza en esta etapa una actividad de prueba para el desarrollo del turismo a nivel interno. Nosotros estamos mirando muy de cerca lo mismo y la verdad que ojalá que salga bien. De cualquier manera, la Ministra de Producción, junto con el área turística, están haciendo, ya están trabajando en distintos circuitos junto a empresarios. Y bueno, en este momento estamos poniendo toda nuestra atención en ver cómo podemos salir adelante con lo mismo. De cualquier manera, creo yo que si, y estoy segura, que todos vamos a poner toda la responsabilidad para bajar el nivel de contagios, creo yo que en noviembre vamos a poder habilitar los aviones, las distintas líneas. No sé si con la frecuencia, no sé si con la frecuencia antes de la pandemia, pero creo que va a poder ser habilitado en un trabajo conjunto con las áreas pertinentes. Vamos a trabajar cuatro líneas, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con la restricción de la circulación. En este sentido, si tenemos, según el número de documentos que tengamos, tratemos de hacer esa actividad el día que nos toca y no dos o tres veces en el día. Cuanto menos movimiento hagamos, va a ser mucho mejor. Se va a hacer un registro de trazabilidad único, donde se va a incorporar ese registro de información que cada municipio va a brindar y eso nos va a permitir hacer una trazabilidad sobre la circulación. En cada CUE municipal va a haber un centro de monitoreo, siempre ayudado por la provincia, ¿no es cierto? Y siempre buscando que se cruce información de los empresarios, de los comerciantes, de los trabajadores, pero ¿para qué? ¿no es cierto? Para poder mejorar todo lo que tiene que ver con el movimiento en nuestras calles. Y por último, se pondrá en marcha un programa provincial de abordaje territorial, con amplia convocatoria a distintos colectivos de juventudes, de género, de diversidad, a instituciones deportivas, culturales, iglesias, gremios, sindicatos, bueno, espero no olvidar de nadie, es decir, una amplia convocatoria, ¿no es cierto? Para ir proyectando nuevas líneas de cuidado y convivencia. Esto es importantísimo. Por otro lado, quiero agradecer al personal de salud. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial. Ellos están en la trinchera. El Hospital de Río Gallegos, que desde el año 1995, cuando se creó, tenía una sala de terapia intensiva para ocho personas y lo mantuvo a través de los años, porque esas terapias tienen bastante movimiento, tuvo que ampliar, triplicar su terapia. Y esto no es un problema de camas, ni de equipamiento, ni de respiradores. Es un problema que esos respiradores, ese equipamiento, lo tiene que conducir gente que sepa. A mí me consta que muchísimos médicos, enfermeros, choferes, camilleros, personal de salud, ha puesto horas a destajo. Tuve que pedir ayuda al hospital militar para que me enviaran más profesionales, al Ministerio de Salud de la Nación y también a empresas como CGC que me están ayudando con profesionales terapistas. Y mientras ellos están absolutamente comprometidos, hay otros que hacen fiestas clandestinas o que no les importa si se enferma la mamá, el papá o algún hermanito que tiene, por ejemplo, una enfermedad prevalente. Entonces acá tenemos que hablar de responsabilidad individual y de responsabilidad social. Agradecer muy especialmente al personal de salud, al que está en la trinchera, al que está trabajando con toda responsabilidad y que ve que muchas veces pese a todo el esfuerzo que hace, ese esfuerzo no alcanza. Porque muchas de esas personas, muchos de esos santacruceños y santacruceñas se nos van. Y con ello se suma toda la tristeza de una familia que pierde a un ser querido. por eso a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los choferes, bueno, a todo ese equipo de salud les digo en nombre del gobierno provincial muchas gracias. también quiero reconocer también quiero reconocer el hermoso trabajo y también comprometido que están haciendo tanto voluntarios como personal de salud, de desarrollo social del municipio, de los municipios y de distintas áreas de gobierno que llevan al día de hoy visitados más de 11.000 domicilios con el programa Detectar. 11.000 domicilios. Gente que de manera anónima está entregada y trabajando en el día a día. Mi reconocimiento. Por eso me gustaría en estas palabras poder transmitirles la necesidad de que nos ayuden, que nos ayuden todos juntos para poder bajar los contagios. Hoy nuestro objetivo es ese. Bajar los contagios. Lo posible y lo imposible lo estamos haciendo. Yo en realidad porque yo no creo en los imposibles, ¿no? Solo existen para los que no tienen fe. La fe mueve voluntades y con todo respeto lo digo. yo valoro muchísimo a los que tienen coraje, a los que tienen la valentía de jugarse por los otros, ¿no? En estos momentos esta crisis está demostrando la calidad de seres humanos que somos y también la calidad de nuestros dirigentes. Hoy leía en un diario de Zona Norte un editorial que decía ¿alguna persona con dos dedos de frente se le puede ocurrir que los actos de gobierno están dirigidos a fracasar en el manejo de la pandemia? Créanme que con toda la responsabilidad que tengo como gobernadora desde la mañana a la noche pienso cómo mejor servir a nuestra provincia a esta provincia que vos santacruceño y santacruceña querés a esta provincia que vos amás a esta provincia que hoy como el mundo la queja una pandemia y no se resuelve a los gritos o a rocinazos o no respetando al otro se resuelve todos juntos con responsabilidad evidentemente la vacuna no está todavía evidentemente va a pasar un tiempo pero por qué no aceptar el desafío de todos y todas juntas construir otra manera de convivencia con la esperanza por ejemplo de que en las fiestas con otra manera de convivencia podamos estar juntos les pido realmente frenemos los contagios está en todos nosotros el poder hacerlo muchísimas gracias gracias gracias